Hola, soy César Sierra, yo soy psicólogo. Hoy quisiera hablar de un tema muy particular y realmente muy apasionante. Un tema que más que hablarlo, yo quisiera es que se convierta en una reflexión, en una invitación sobre nuestra labor que como docentes estamos teniendo. Ya está bien de trabajar bajo estructuras pedagógicas de tipo tradicionalista, donde sea el docente el que se convierta en el dueño de la información, el único poseedor del conocimiento y el estudiante solamente asume un rol pasivo y receptor de la información. Realmente nosotros tenemos que mejorar, cambiar de esos paradigmas hacia una educación diferente, donde sea el estudiante el que cada vez se involucre más con su pensamiento. Nosotros realmente estamos pasando por una era donde estamos llevando a que el estudiante se acostumbre a responder preguntas, preguntas que vienen impuestas desde otros agentes, pero lo que tenemos que llevar es a lo contrario, a que el estudiante tenga la posibilidad de plantearse preguntas, de cuestionarse. Eso es lo que realmente lo va a llevar a involucrarse en su propia construcción de conocimiento. En ese sentido, pues la invitación es a que nosotros tengamos la posibilidad de cuestionar nuestras prácticas educativas, de innovar, no le tengamos miedo al cambio, tengamos la posibilidad de arriesgarnos a crear nuevas estrategias, incluso de tipo evaluativo, que los exámenes no necesariamente tienen que ser de tipo escrito, que sean crear proyectos, crear productos, crear preguntas. Eso es lo que realmente necesitamos en estos procesos de innovación educativa, porque es la educación del futuro. ¡Gracias!